En el libro Combatiente Argentino, Corazón de mi Patria, la tercer poesía la eligió Antonio Garrizo, ese gran personaje y locutor nuestro, que era de cultura, sabía un montón, y decía así Tú que supiste entregar tu vida entera por defender los valores de esta patria y hoy te encuentras junto al Creador que nunca supo abandonar tu alma Tú que naciste en la esencia de este suelo y hoy sos parte de la gloria que nos une Tú que has de estar en el celeste y blanco de la bandera que alizarla hace que sude He de sentir la inmensa obligación de que mi pluma la lea a este pueblo y sepan que quiero homenajearte como el soldado al que venero pero me encuentro fielmente convencido de que eres el gran sentimiento que habita en el corazón argentino como héroes de este suelo que habita en el corazón argentino como héroes de este pueblo Toda faceta artística esta comienza a los 13 años cuando se llamaban en mi época lo que se llama la composición hacer una redacción yo no podía redactar normalmente, yo escribía poesía y se enojaba un profesor mío por eso y a lo cual después logré lograron entre la rectora que era profesora de lengua de cuarto y quinto año que este alumno de primer año de bachiller era diferente que era algo anormal no era normal para un chico de 13 años que ya escribía poesía esa era mi forma no, con los clientes me llevo al pelo primero porque bueno lo saco de tema empezamos por ahí hablando del clima o de cualquier otra cosa y lo llevo hacia lo político o hacia lo artístico hay mujeres que yo termino recitándole poesía y mis hijos me dicen che, si le estuviste recitando poesía a mis amigos, a mis amigas así que es un chiste una risotada diríamos noche serena noche de lluvias que mis recuerdos traes a granel todo fue un sueño de amor sublime que como el agua también se fue si fueron falsos sus juramentos sus besos todo lo que me dio porque recuerdo aquellas horas que me han dejado tan cruel dolor las ilusiones las he perdido no tengo fuerzas para llorar quiero perderme en el olvido que tal vez nunca pueda encontrar pero no mejor así si yo quiero recordar para volver a vivir lo que nunca he de olvidar pero bueno yo me siento contento me siento tranquilo soy un tipo totalmente sinvergüenza sinvergüenza en el más amplio sentido de la palabra no tengo vergüenza así que soy sinvergüenza yo siempre tengo el orgullo de decir que yo quiero para mis hijos y mis nietos lo que a mí no me pasó que es pasar por vivir de los basurales del cartón del vidrio de la venta de todas esas cosas en lo cual igual el arte siempre estuvo presente en mi vida en mi casa pudo faltar un plato de comida pero jamás faltó un libro y bueno gracias a eso yo cultivé mi arte que es la escritura hasta el día de hoy tengo estos dos libros Diálogo de Amantes y Combatiente Argentino Corazón de mi Patria que es sobre Malvinas poesía y ese fue en el 86 Diálogo de Amantes en el 2001 tú que en la tierra de la turba vertiste tu sangre en vida tú que en la tierra de la turba gritaste viva la patria mía soy en este poema el que evoca tus memorias gracias le doy al señor porque eres héroe de historia ante la injuria insana de un depravado pirata el pueblo alzó su voz gritando viva la patria soy argentino y hermano de aquel que entregó su vivir es el honor más hermoso que más le puedo pedir Dios me conserve la vida porque esperanza ya tengo de que esas nuestras Malvinas les den el descanso eterno a ese soldado glorioso que supo bien conquistar el corazón argentino que ahí que ahí nuevamente ha de estar y Gracias por ver el video.